Templo Apostólico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Estamos ahí en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, dice la palabra del Señor así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios, verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, bendito seas, Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en nombre de Jesús. Venimos, Señor, hasta este lugar, Padre mío, para pedirle la dirección, Señor, de su Espíritu Santo, que sea usted, Señor, hablando para nosotros, Señor, conforme a su voluntad, Señor, y que nos derrame, Señor, de estos dones, Señor, conforme a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Padre mío, en el nombre de Jesús, usa este utensilio para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Atamos el ave de los cielos para que no vaya a robar, para que no vaya a comer la semilla, la palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te alabo, te exalto y te glorifico. Disponga la mente, el corazón de tu pueblo, Señor, en este día. Gracias, Padre, le doy, que a usted sea la honra y la gloria. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre, le doy, que a usted sea la honra y la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12, del 1 al 8, nos dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o en enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. En este día, hermanos, gloria al Señor, vamos a tocar el tema del profeta, hermanos, gloria al Señor, y usted mismo puede, se pudo dar cuenta, hermanos, gloria al Señor, lo que leímos aquí en el libro de Romanos, que el Señor nos dice que nuestro cuerpo, hermanos, gloria al Señor, no es cualquier cosa, sino que quiere que deseamos las cosas espirituales, las cosas terrenales, hermanos, gloria al Señor, tenemos que dejarlas a un lado, porque las cosas terrenales, hermanos, gloria al Señor, son las que van a intoxicar nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, hermanos, gloria al Señor. Por eso es que el Señor reparte, hermanos, gloria a Dios, los dones a cada uno de nosotros, los ministerios, y ya depende de nosotros, hermanos, gloria al Señor, si seguimos cultivando lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, gloria al Señor, nos metemos en la presencia del Señor, nos metemos en ayuno, nos metemos en oración, hermanos, gloria al Señor, y los dones, los frutos, los ministerios que el Señor ha puesto en nuestras vidas, empiecen a enverdecerse nuevamente. Lo que depositó el Señor en nosotros empieza, hermanos, a crecer. Pero el problema es, hermanos, gloria al Señor, que no seguimos poniéndole agua. Si usted compra una planta de tomate, gloria al Señor, y la lleva a su casa y la pone encima del lavatrachos, hermanos, gloria al Señor, pero si no le echa agua, esa planta, hermanos, a la semana se le va a marchitar. Igualmente, hermanos, gloria al Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, hermanos, gloria al Señor, si no le damos alimento espiritual, hermanos, gloria al Señor, nunca vamos a actuar, nunca vamos a trabajar conforme el propósito de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos? Alaben en el Señor, hermanos, gloria al Señor. Los propósitos, hermanos, gloria al Señor, son enviados para traer edificación a la iglesia. Los cinco ministerios, hermanos, como lo leímos, es para la edificación de los santos dentro de la iglesia. Gloria a Dios, cada ministerio, cada don, hermano, gloria al Señor, que el Señor derrama en cada uno de nosotros, hermanos, gloria al Señor. Es para que vayamos y llevemos mucho fruto, hermanos, gloria al Señor. Si cada uno de nosotros empezamos a tomar nuestro lugar, que el Señor nos ha dado, hermanos, gloria al Señor, entonces vamos a ver una tremenda diferencia, hermanos, gloria al Señor. Si nosotros tenemos unidad, si empezamos a caminar juntos, hermanos, gloria al Señor, en lugar de menguar, en lugar de que la cosa desaparezca, vamos a crecer más y más porque estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo pensamiento y estamos sobre todo haciendo la voluntad de Dios, hermanos, gloria al Señor. Muchas veces nos desenfocamos, hermanos, gloria al Señor, del propósito de nuestras vidas. Quizás queremos ayudarles a Dios con nuestros esfuerzos físicos, hermanos, gloria al Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos, gloria al Señor? Dice la palabra de Dios que si Dios no está ahí, en vano se fatiga el obrero. ¿Qué sucede, hermanos, cuando quieres emprender algo, hermano, gloria al Señor? Tú tienes todo el anhelo, tienes todo el deseo, la fe te brilla, hermano, en tu rostro, que tú quieres hacer aquello, que quieres hacer algo para la obra del Señor. Pero muchas veces, hermanos, no es eso lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No es eso lo que Dios quiere que hagamos nosotros, hermanos, gloria al Señor. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento, hermanos, gloria al Señor. Tenemos que conocer realmente qué es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Necesitamos saber realmente para qué Dios nos ha levantado, para qué Dios los haya amado, hermanos, gloria al Señor. Quizás el Señor nos ha dado el don de sanidad, hermanos, gloria al Señor. Y en lugar de andar orando por los enfermos, andamos allá afuera haciendo burritos, quizás. Alábele, hermanos, gloria a Dios. Quizás, hermanos, el Espíritu Santo nos dio el don de ciencia, el don de enseñar, hermanos, gloria al Señor. Y en lugar de estar aquí enfrente enseñando, quizás allá estamos en la parte de atrás diciendo, eso no está bien, eso no es así, eso no es así, esto es así. Pero la cosa es de que allá no va a enseñar nada, allá no va a servir de nada. Allá lo que va a servir, hermanos, gloria al Señor, es para qué? Para que se destruya usted mismo. ¿Por qué? Porque después ya va a saber más que el maestro, más que el pastor. Quiere saber más que todos ellos, hermanos, gloria al Señor. Y al último no va a aceptar nada. No va a aceptar ninguna corrección, hermanos, gloria al Señor. Por eso cuando el profeta se manifiesta, cuando Dios habla a través del profeta y nos habla, hermanos, gloria al Señor, nosotros tenemos que estar prestos para cuando Él nos habla, decir, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Alabe de que Él vive, hermanos. Exacto, no, gracias a Dios, Jesucristo, hermanos. Vamos a leer varios ejemplos de varios apóstoles, varios profetas, hermanos, gloria al Señor, que así como trajeron la palabra, así se cumplió, hermanos. Amén, así es. Gloria a Dios. Pero aquí con nosotros, hermanos, hay veces que nos emocionamos, hermanos. Hay veces que nos emocionamos y traemos una palabra. Pero también tenemos que tener cuidado, hermanos, gloria al Señor. Porque cuando Dios habla, hermanos, gloria al Señor, lo va a mostrar. Cuando Dios habla, primero va a traer la revelación, hermanos, gloria al Señor. Ya sea para que suceda, para que ores. Si es una cosa buena, tú vas a orar para que vengas a llevarse a cabo. Y si es una cosa mala, vamos a orar, hermanos, gloria al Señor, para que el Señor llegue a nuestras vidas, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. En el Libro de Hechos, capítulo 11. Gloria a Dios. En el Libro de Hechos, capítulo 11, versos 27 al 30, nos dice la palabra de Dios. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y llevándose uno de ellos, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, habitada la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ellos entendieron que Dios, hermanos, gloria al Señor, está la foto ahí, mi hijo, y ya la otra, esa. Cuando la gente entiende, cuando Dios habla, hermanos, gloria al Señor, nada de estas cosas acontece. Estas cosas, estas atrocidades, hermanos, no acontecen. Incluso si usted escucha, gloria al Señor, y mucha gente profetiza, dice cosas que van a suceder, hermanos, gloria al Señor, y si nosotros nos ponemos de acuerdo y empezamos a reprender ese espíritu inmundo que viene en contra del pueblo del Señor, hermanos, gloria al Señor, yo le aseguro, hermanos, gloria al Señor, que el Señor va a enviar cualquier cosa que venga en contra de su pueblo. Pero ¿qué sucede, hermanos, gloria al Señor, cuando la maldad? ¿Qué sucede cuando la maldad no te deja escuchar, hermanos, gloria al Señor? Cuando no estamos unánimes, cuando decimos, no, no es cierto, no va a suceder, estamos sin creerlo, hermanos, gloria al Señor. Vienen a suceder cosas, hermanos, gloria al Señor, que después va a ser el lloro, va a ser el ay, ay, ¿por qué no hice caso? Ay, ¿por qué lo hice? Ay, por hubiera escuchado. Después, hermanos, están las lamentaciones. Padre Cristo, hermanos, aláguele, querido. Podemos ver y podemos entender cuando Dios levanta a un profeta, es para mostrar lo que viene, o sea, ponernos alerta, hermanos, gloria al Señor, si usted se pone a pensar, hermanos, si usted se pone a meditar, ¿por cuánto tiempo el Señor nos estuvo hablando? Y al último tiempo estuvimos corriendo para allá y para acá, hermanos, gloria al Señor. Al último era tanta la necesidad que me da tristeza realmente, hermanos, gloria a Dios. ¿Cómo es que los que se llaman siervos de Dios lo que tratan es de ser abusivos? Abusones, abusivos, hermanos, gloria al Señor. Porque dispararon los precios, hermanos, vamos a decir, de donde pagaban 1,200, empezaron a decir que lo rentaban por 2,500, 2,800 dólares, hermanos, gloria al Señor. Nos preguntaban cuánto pagas allá, le decíamos lo que pagábamos, hermanos, gloria al Señor. Y nos decían, por esa cantidad solamente podemos darle dos días y le podemos dar dos horas por día. Imagínense, hermanos, y se llaman hijos del Altísimo, hijos de Dios, siervos de Dios, hermanos, gloria al Dios. Esos no son siervos de Dios, son hijos del diablo. ¿Por qué, hermanos, gloria al Señor? Porque no reconocen que las almas son de Cristo. No reconocen, hermanos, gloria al Dios, que nosotros somos administradores, que nosotros somos ovejas de su prado, hermanos, gloria a Dios. Alabe de que Él vive, hermanos, gloria a Dios. Si no ponemos cuidado a lo que Dios habla, si dejamos, si la palabra entra por un oído y sale por otro, hermanos, gloria al Dios, va a haber consecuencias. Porque el Señor no quiere que usted esté sufriendo. El Señor no quiere que esté padeciendo, hermanos. Yo no entiendo realmente, hermanos, gloria al Señor, si la salvación ya fue pagada. Si la sanidad ya fue pagada también. Si la Escritura dice que por su llave hemos sido nosotros sanados. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no podemos, hermanos, gloria al Señor, disfrutar de esas cosas? Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces dicen, no, pues, si sable. Es que el aguijón de Saúl. Recuerde, hermanos, que Dios conoce el corazón, la intención de cada uno de nosotros. Y podemos ver, hermanos, gloria al Señor, cuando Dios se glorifica. Gloria a Dios en un milagro, en una sanidad. Gloria a Dios, ya no lo volvemos a ver. Gloria al Señor. Así es que tenga en mente Lucas 11, del espíritu inmundo que sale y que anda por lugares secos. Se nos olvide, hermanos. Gloria al Señor. Venimos y visitamos al Señor cuando lo necesitamos, hermanos. Gloria a Dios. Deposita en el banco del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Para cuando vengan las necesidades, usted puede decirle, Señor, acuérdate. Si no tenemos nada en el banco del Señor, ¿qué le vamos a decir? Señor, pensaba ahí, pero es que no pude. Nos vamos a rascar la cabeza nada más. Tenemos que, hermanos, gloria al Señor, no dejar pasar las cosas. Con As 3, del 1 al 10. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere leerlo, hermanos? Gloria a Dios. Un valiente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonak, diciendo, Levantate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonak se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de tres días. Jonak comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, y proclamaba diciendo, Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey, y de sus grandes, diciendo, Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosas alguna. No pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta, y aparte el ardor de su ira. Y no perezcamos, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Si usted puede ver, hermano, gloria al Señor, estos hombres eran malvados, eran terribles, eran asesinos. Gloria a Dios, mismo Jonás no quería ir, porque sabía que si iban, lo iban a matar. Gloria al Señor, pero él, por las buenas. Dice ahí que fue la segunda vez que le habló Dios, no fue la primera vez. Fue la segunda vez, hermano, gloria a Dios. Y cuando él empezó a caminar, empezó a proclamar que en 40 días, el Señor iba a arrasarlos. Gloria a Dios, estos hombres malvados, tomaron acción. Estos hombres proclamaron ayuno, proclamaron oración. Proclamaron que desde el más viejo hasta el más joven, hasta las bestias, los animales, tenían que obtenerse de comer y de beber agua, hermano. Yo recuerdo, hermano, gloria al Señor, que proclamó una semana de ayuno. Porque queríamos un lugar. Y yo le aseguro que me muerde un dedo. Y aseguro que más dedos no lo hicieron. ¿Me entienden? Entonces, es lo mismo, hermano, gloria al Señor, que queremos algo. Gloria al Señor, queremos algo. Pero no, hermano, o sea, hay veces que parece que en la maldad se gozan, en la maldad. Yo le aseguro, hermano, gloria al Señor, que por mucho tiempo hay, por ahí, uno que está esperando a ver a qué horas caemos. Vio el niño que estaba ahí agachado. Le quité el sopilote que estaba esperando a que se muriera. Sí, hermano, gloria al Señor. Porque hay personas, hermano, gloria al Señor, que así como Satanás, que de vez en cuando daba su vuelta. Que de vez en cuando iba a rodear la tierra y regresaba a donde estaba el Señor con los santos. Gloria al Señor, hermano, gloria al Señor. Por eso es que nosotros, hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos, hermano, gloria al Señor, que Dios se mueva, porque recordemos que Dios es espíritu, hermano, gloria al Dios. Y está esperando que un cuerpo, diga, deme aquí, Señor, usa este templo. Úsame, Señor. Úsame, que seas tú, Señor, y no yo. Gloria al Señor, lamentablemente, o digamos en la misericordia de Dios, hermano, gloria al Señor, estamos viviendo tiempo extra. Bíblicamente, tenemos 15 años viviendo extra. Lo bueno que para el Señor es como un día. Gloria a Dios. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermano, gloria al Señor, y a su misericordia, pero va a llegar un día, hermano, gloria al Dios, que así como en los días de Noel, va a llegar el día que se va a cerrar la puerta. Va a llegar el día, hermano, gloria al Señor, que no va a poder, que no vamos a poder clamar a Él. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo va a ser levantado. Así dice la Escritura, que su Espíritu Santo va a ser levantado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente empezar a sufrir las consecuencias de la desobediencia, hermano, gloria al Señor. Porque tiempo, hermano, tiempo hay de ponernos a cuentas con el Señor. Tiempo hay, hermano, gloria al Señor, que dejemos de jugar al religioso, al cristianismo, hermano, gloria al Señor. ¿No? Alábele que Él vive, hermano. ¡Gloria al Dios! ¡Gloria al Cristo! ¡Gloria al Dios! ¿Qué le quiero decir, hermano, gloria al Señor? Y muchas veces nos vamos a cuidar nosotros mismos. Y no es de que yo esté encubriendo su pecado, sino que usted mismo está encubriendo su propio pecado. Proverbios 28, 13 y 14 dice, El que encubre sus pecados, ¿eh? ¿Qué dice? No prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hermanos. ¿Eh? Usted se da cuenta que está mal en una área, hermano, gloria al Señor. Empiece a apartarse de eso que le está estorbando, hermano, gloria al Señor. Porque no le está ayudando, no le está edificando, sino simplemente, hermano, gloria al Dios, le está estorbando a que usted avance, a que usted camine, a que sea santificado. Sin embargo, si no se lleva a cabo, hermano, gloria al Señor, en 1914, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón, caerá en el mal. Es una tristeza, hermano, gloria al Señor. Fuimos orar por una persona, hermano, gloria al Señor. Nosotros pensamos que era una alma, alguien que no conocía de Dios, que necesitábamos llevarle el evangelio de salvación, hermano, gloria al Señor. Pero cuando empiezas a hablar, gloria al Señor, casi sales evangelizado, hermano, gloria al Señor. ¿Eh? Conocen palabras, que le salen palabras hasta por los codos, gloria al Señor. Pero ¿y? Es que, es que pobrecito de yo, es que usted no está en mis zapatos, es que no, digo, es que yo ya pasé por todo esto, le digo. Así que no tiene que estarme diciendo, le digo, la única cosa es que dice la palabra de Dios que no nos hagamos todos sabios porque vamos a caer en brazos del diablo. ¿Eh? Porque ya no aceptamos palabras, ya no aceptamos correcciones, hermano, gloria al Señor. Nos envanecemos con tanta palabra y ya no le creemos a Dios. ¿Cómo le vamos a creer a Dios, hermano, gloria al Señor? ¿Cómo? Si no somos humildes. Si no dejamos que Dios actúe en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar. Muchas veces pedimos la sanidad a Dios, ¿para qué pedimos la sanidad? Si Dios sabe, hermano, gloria al Señor, que quiere ser sano para volar. ¿Eh? Gloria al Señor, por eso, hermano, gloria al Señor, no es que Dios sea malo, sino que Dios conoce el corazón. Dice su palabra que no quiere que nadie nos perdamos, que es lo que va a dar más de lo que no puedas soportar. Amén. Gloria al Señor, el Señor nos está dando, hermano, gloria al Señor, una ración, hermano, gloria al Señor, para que no perezcamos. Gloria al Señor, pero nosotros, necios en nuestro corazón, hermano, señor, preferimos, los malos ratos, preferimos, hermano, gloria al Señor, estar padeciendo, estar sufriendo, hermano, gloria al Señor, que en lugar de decirle, Señor, eme aquí. La misma palabra de Dios nos dice que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Salábele que él vive, hermano, gloria al Señor. Romanos capítulo 1, versos 21 y 22, nos dice la palabra de Dios así, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué? Gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra de Dios habla del espíritu de estupor. El espíritu de estupor es, el Señor lo manda, se lo manda a aquel, hermano, que para que aquel que mira, no ve, y oyendo, no escucha. Hay veces, hermano, que yo me quedo sorprendido que estamos trayendo información, gloria a Dios, y la malinterpretan y la cambian por otro lado, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque usted está aquí, pero su mente está allá en Juan del Diablo, su mente está allá en los premios, lo nuestro, gloria a Dios. Usted está aquí, pero su mente está allá con Cristina o con, ¿con quién? Con Polo, con Pola, gloria al Señor. Perdón, Ana Pola, Ana Polo. ¡Gloria a Dios! ¿Eh? Caso cerrado. Se fijan, hermano, gloria al Señor. Por eso es de que la palabra entra de noche, pasa de noche. Gloria al Señor, y no retenemos nada, hermano, gloria al Señor. No retenemos la palabra de Dios. La palabra es la que nos va a limpiar internamente, hermano, gloria al Señor. Cuando usted lee la escritura, hermano, gloria al Señor, usted está limpiando todo aquel pesar, toda aquella amargura, toda aquella soledad, todo aquel enojo, toda aquella ira, hermano, gloria al Señor. Cuando usted lee las escrituras, hermano, gloria al Señor, usted se está limpiando internamente, está limpiando su corazón, hermano. De lo contrario. Empezamos a escuchar cosas que no convienen, hermano. Por eso le dice la palabra de Dios que busquemos las cosas de arriba. Amén. Busquemos las cosas de arriba, hermano. Gloria al Señor, porque las de aquí abajo, hermano, gloria al Señor, solo son pasajeras, hermano. Alábele que Él vive, hermano. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 20, 20 y 22. ¿Alguien que lo lea rápidamente, hermano, gloria al Señor? Segunda de Crónicas, 20 y 20. Sí, es Crónica, ¿no? Sí. Amén, hermana. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Picoa, y cuando salían, Ozafás se puso en pie, y dijo, Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiar en el Señor, oh Dios, y estaréis seguros. Confiar en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, disignó a algunos que cantaran al Señor, y a algunos que le alabaran en vestiduras tantas. Conforme salían delante del ejército, y que dijeran, Das gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar tácticos y alabanzas al Señor, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab, y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Imagínense nomás, hermano, gloria a Dios, que están los hombres con lanzas, con espadas, gloria a Dios, no hay ni una por aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, y que empieza el profeta, y dice, ¿saben qué? En lugar de usar nuestras lanzas, nuestras jabalinas, gloria a Dios, en lugar de usar nuestras espadas, vamos a cantar. Imagínense ahí, el general, o dos, tres, por ahí, que diga, ¿cómo puede ser posible, Josafá, que vamos a derrotar a los filisteos con nuestros cantos? ¿Cómo crees, Josafá, que con un gloria a Dios, vamos a derrotar ese ejército de terror, que ha aterrorizado nuestras filas? ¿Cómo puede ser posible, eh, gloria al Señor? Pero cuando hay obediencia, cuando hay obediencia, entonces, el que pelea la batalla, se llama Jesús. El que pelea por nosotros, hermano, gloria a Dios, es el Espíritu Santo, el ángel de Jehová santa alrededor de los que le temen, y los protege, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, arrodillamos, gloria a Dios, nosotros venimos y cantamos, 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 nosotros venimos y alabamos el nombre del Señor Jesucristo, hermano, gloria al Señor. Estamos haciendo obedientes, gloria a Dios, a lo que quiere el Señor, obediencia más que sacrificio, hermano, gloria al Señor. Pero si no hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando por nuestras propias fuerzas. Gloria a Dios, no podemos, hermano, gloria al Señor, con nada. No podemos, hermano, gloria a Dios, quizás con nuestros hijos. No podemos, hermano, quizás con nuestra esposa. No podemos, hermano, quizás con nuestro esposo. No podemos, hermano, gloria al Señor, con una enfermedad, con una miseria. No podemos, hermano, gloria a Dios, tener nada. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que Dios pelee por nosotros. Estamos peleando con nuestras propias fuerzas, hermano, gloria al Señor. No estamos escuchando la voz del profeta que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás va a ser añadido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo, hermano, gloria a Dios? ¿Alguien que me dé a Salmos 74, versos 7 a 10? Gloria a Dios. Con voz, trueno, amén. Amén, hermano. ¿Oyó? Ok. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos aprentará el angustiador? ¿Hadi blasfemar al enemigo perfectamente tu nombre? Estaba escuchando el predicador donde fuimos el sábado de mal, gloria a Dios, que dice que por año que están cerrando 7.000 iglesias. En todo el mundo están cerrando 7.000 iglesias. Gloria al Señor. Y es una tristeza, hermano. Es una tristeza que en lugar de avanzar para adelante, estamos retrocediendo. El enemigo nos está ganando terreno, gloria al Señor. Y nosotros, hermano, gloria al Señor, reclamándole a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¡Ah, de blasfemar al enemigo perpetuamente tu nombre! ¿Cómo podemos pararnos enfrente del enemigo y decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas. Tú vienes, como le dijo David al filisteo, con Lanzi y Gabalina. Pero nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Cuando estamos, hermano, gloria a Dios, bien cimentados sobre la roca, cuando estamos llenos de la presencia del Señor, hermano, gloria al Señor, no hay espíritu inmundo que se nos atraviese, hermano, gloria al Señor, porque sabe que en el nombre de Jesús va a tener que doblar la rodilla, porque sabe que en el nombre de Jesús va a ser atado y enviado a lugares secos, esperando el día del juicio. Y este es la autoridad, que es el poder, hermano, gloria al Señor, que habla la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, hermano, gloria al Señor, que vas a recibir poder, hermano, gloria al Señor. Es lo mismo que te dice en San Marcos 16, 15, hermano, gloria al Señor. El Señor te está dando la autoridad, hermano. No es que tú vas y es que yo voy a ir y que yo... No, hermano, gloria al Dios. El Dios es el que te está dando el poder, te está dando la autoridad, gloria al Señor. Para que hagas y no digas, no, es que porque yo... No, hermano, gloria al Dios. A Dios y a la honra, a Dios y a la gloria, hermano, siempre, en todas las cosas, hermano, gloria al Señor. Ya no vives yo, ya no vives tú, ahora es que vives Cristo, hermano, gloria al Señor. Eso es, hermano, lo que siempre nosotros tenemos que tener en mente, que la victoria no la da el Señor Jesucristo, hermano, gloria al Dios. Salmo 105, hermano, amigo. Gloria a Dios. Alguien que me lea Salmo 105. Amén. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis propietarios. ¿Cuántas veces David tuvo la oportunidad de acabar con el rey Saúl? A pesar, desde pequeño, David fue ungido como rey. Él no se levantó y dijo, no, ya Dios, ya me ungió, ahora yo soy el nuevo rey. Él nunca habló de esa manera. Gloria al Señor. Él esperó, hermano, gloria al Señor, 20 años. Gloria al Señor, para poder tomar el control, para poder tomar el puesto que Dios le había prometido. Y muchas veces, hermano, gloria al Señor, el Señor nos promete algo y ya queremos, no, es que Dios ya me dijo. En una ocasión, fuimos a un servicio especial hasta Finnes, Arizona. Íbamos como cuatro hermanos. Y a uno le profetizaron que iba a ser el chofer del autobús que iba a estar trayendo alma. Y que a través de ese servicio que se le iba a poder dar una cantidad por semana. Pues cuando llegó ese hombre a la iglesia, empezó a aclamar que porque Dios le había dicho que lo tenían que cada semana dar un sueldo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir? Que hay veces que Dios habla para hoy, hay veces que Dios habla para mañana y hay veces que Dios habla para más el futuro, hermano. Gloria al Señor. Así es que ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento, gloria a Dios. Los profetas, hermano, gloria a Dios, tienen que estar seguros con lo que están hablando, gloria al Señor. Porque de ellos depende, gloria a Dios. Porque si ellos traen un mal mensaje, gloria al Señor, entonces Dios se va a levantar y va a decir, por cuanto dijiste lo que yo no dije, te va a venir a ti. Te va a venir a ti. Por eso es de que nosotros, hermano, gloria a Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar prestos para llevar la información, el mensaje de Dios, pero tenemos que estar bien, hermano, gloria a Dios, santificado, gloria al Señor, para no cometer ese error. Por eso es de que cada uno de nosotros, hermano, tenemos que estar santificándonos día a día, hermano, gloria al Señor. Si hoy vino a la iglesia, mañana no va a venir, hágalo en su casa, haga un altar en su casa, haga un santuario en su casa, donde pueda estar doblando sus rodillas, hermano, gloria al Señor, donde pueda estar escudriñando la palabra, hermano. Alábele que él vive, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien que me dé a Romanos 12.6? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. Use sea conforme a la medida de la fe. Hay diferentes dones, hermano. Y yo creo que usted ha sentido el anhelo. Porque Dios pone el anhelo, el deseo, el querer en cada uno de nosotros. Así es. Alguien entre ustedes, díganme, ¿has sentido algo que Dios haga puesto en usted? Un ministerio, un don. Díganme. Así rápidamente y en pocas palabras, díganme, el Señor ha puesto este sentido. Gloria a Dios. No, nadie no ha puesto nada a Dios. Amén, hermano. ¿Qué ha puesto el Señor en usted? Profecía. Profecía. ¿Alguien más? Don de enseñanza. Enseñanza. ¿Alguien más? Maestro. Maestro. O sea, ¿qué estamos hablando? De los cintos ministerios. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Ni de barrer? No. Yo creo que sí le ha puesto más que eso. Dios, hermano. Gloria al Señor. ¿Eh? Quizás el de dar, hermano. Gloria al Señor. Porque el de dar, hermano, es el de ayudar, el de aportar. Es un don también. ¿Eh? Y ese no lo queremos. Gloria a Dios. ¿Qué otro, hermano? ¿Algo que ha puesto Dios? Amén, hermano. Salir a visitar a los niños y a los hospitales. ¿Sanidad? ¿Dónde salirá? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Vamos a tener que reprender el espíritu de su pora, entonces. Amén, hermano. Amén, hermano. El sentido de hablar. Para ver como el niño en la iglesia. Para hablar de la iglesia. Predicar, pastor, evangelista. Puede ser el de maestro, puede ser el de evangelista. Gloria a Dios. Esto, hermano, gloria al Señor, necesitamos desarrollar. Lo que Dios ha puesto, aquella semilla en usted. Gloria a Dios. Ahora usted tiene que cuidarla. Tiene que alimentarla. Tiene que ponerle agua. Tiene que alimentarla. Gloria al Señor. ¿Por qué? Como le digo. Pero, quizás muchos no quisieron decir lo que Dios ha puesto en ustedes. Pero el día de mañana Dios se los va a demandar. Amén. Se recuerda a las minas de aquel que le dio una y prefirió enterrarla. Y sabía cómo era Dios. Que levantaba donde no sembraba. Y tuvo miedo y prefirió enterrarla. Muchos de nosotros, hermano, gloria a Dios, el Señor nos va a decir siervos malos. Nos va a decir siervos malos, hermano, gloria a Dios. ¿Y por qué? Por vergüenza. Si la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sino de poder. De dominio propio, hermano. Gloria al Señor. Meditamos, hermano. Gloria al Señor. Buscar. Gloria a Dios. Se ha empolvado aquella mina, aquel don que Dios se ha puesto. Sacúdase, hermano. Gloria a Dios. Sacúdase para que Dios empiece nuevamente a florecer lo que ha puesto en su vida. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amos capítulo 3. Amos capítulo 3, de 7 al 12. Alguien, un veloz. Amén. Ciertamente el Señor Dios nos hace, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Ha rugido un león, quien lo temerá. Ha hablado el Señor Dios, quien los profetizará. Proclamado en los palacios de Asdod, en los palacios de la tierra de Egipto, y decir, congregados en los montes de Samaria, y ves los grandes tumultos dentro de ella, y la opresión en medio suyo. No saben hacer los retos, declara el Señor, los que atesoran violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios, un enemigo rodeando la tierra, echará abajo su poder, y tus palacios serán saqueados. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca de León dos patas a un pedazo de orejas, o un pedazo de orejas, así serán rescatados los hijos de Israel, que se sientan en Samaria, en la esquina de una cama, y en el damasco de un copaco. Gloria a Dios, lo que les decía hermano, Gloria a Dios, que Dios no hace nada, sino antes de revelar a su profeta. Si usted tiene el sentido, Gloria a Dios, si usted siente que Dios ha puesto en usted, Gloria a Dios, algo, el Señor lo va a poner en otro más, por confirmación. Gloria a Dios, dos, dos, dos testigos, hermano, Gloria al Señor. Así es que, hermano, Gloria a Dios, necesitamos tener en cuenta, hermano, Gloria al Señor, de que no es nada más decir, es que Dios me dijo, es que Dios me puso de sentir, es que Dios, no, hermano, Gloria al Señor, Dios pone el anhelo, Gloria a Dios, y en varios. Gloria a Dios, ahora, ahora, si no lo queremos hacer, ese es un problema que vamos a tener con Dios. Con Dios, hermano, Gloria al Señor. Así es que, no saben hacer los retos del Señor, los que atesoran violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios, un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder, y tus palacios serán, ¿qué? Saqueados. Así dice el Señor. Tenemos que, hermano, Gloria al Señor, hacer vallado. Tenemos que, hermano, Gloria al Señor, negarnos a nosotros mismos, hermano, Gloria al Señor. Necesitamos empezar a caminar conforme la palabra del Señor, conforme el corazón del Señor. Que caminemos en justicia, hermano, Gloria al Señor. Sobre todo, caminar en justicia, gloria al Señor. Un pasaje más, hermano, y los damos, gloria al Dios. Saludos, Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinaste entre el templo y el altar. En verdad, os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Gloria al Señor, hermano, gloria al Señor. Que cuando llegue el Señor, cuando vuelve el Señor, hermano, gloria al Señor, no nos encuentre con las manos llenas de sangre. Que no nos encuentre, hermano, gloria al Señor. Pues esto fue la enseñanza, hermano, del profeta. Gloria al Señor. La gloria depende, hermano, gloria al Dios, de cada uno de nosotros. No digamos, es que soy niño, o es que soy tartamudo. No, hermano, gloria a Dios. Como le dijo el Señor a Moisés, dice, que no soy yo el que hago la boca, que no soy yo el que muevo los labios. Es el Señor, hermano, gloria al Señor. No vayas en tu propio nombre. Ve en el nombre del Señor. Ve en el nombre del Señor y vas a ver la diferencia. Póngase de pie, hermano, gloria al Dios. Si este programa ha sido de bendición, no dude en llamarnos al 408-621-9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa. Para más información, envíanos un correo electrónico a tamsj.live.com. Dios los bendiga. ¡Gracias!